En ese sentido, los resultados han sido bastante favorables. Justamente estos se mostraron en la socialización que tuvimos en los pasados días, los cuales demostraron, por un lado, el tema de la factibilidad técnica, justamente en un panorama general de la parte de exploración. YLP informó que inicia la negociación con la firma china para la instalación de una planta industrial de extracción directa de litio en el norte del salar de Uyuni. Esto tras culminar la socialización con los pobladores del lugar. Los siguientes pasos, directamente después de haber visto el tema de la factibilidad técnica, ya estamos sentándonos en meses de negociación con la empresa CITIC, en la cual se están viendo ya factores financieros y económicos, factores de inversión, factores de tiempo, de implementación, justamente para lograr el mayor beneficio y los intereses, tanto de la empresa inversora y obviamente de la empresa de yacimientos de litio boliviano. El interés también que se tenga por parte de todo el Estado boliviano, justamente para poder generar de la manera más pronta posible nuevos ingresos para el país. Asimismo, la titular de ILB manifestó que se realizarán las negociaciones con la empresa china bajo el modelo soberano. Las normas vigentes en el país, que posteriormente esta negociación será remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación del proyecto. Este proyecto realmente sería bastante importante y de gran relevancia, ya que como mencioné, estamos hablando de levantar un proyecto básicamente desde cero, un nuevo complejo industrial en la zona norte del Salar de Uyuni. Ya con todos los, es la complementación de los estudios que se tengan ya durante la etapa de contrato, estaríamos hablando de que estaríamos implementando una planta con proyecciones de capacidad hasta 25 mil toneladas a año. Gracias. 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 Gracias.